Tú en 5 años Aunque estuvimos con Ángel en un congreso en inglés Así que si nos están viendo pues no nos entienden pero ahí hay que ver Estuvimos desde el martes en este congreso profético en Montgomery, Alabama Martes, aterrizamos y allí ocurrió algo muy interesante Aterrizamos, el chofer pues nos buscó al aeropuerto Y cuando entramos al carro pues el chofer me dice Profeta, profeta mire necesito romper el protocolo Necesito romper el protocolo un momento Usualmente yo no hablo con las personas que necesito recoger al aeropuerto Pero necesito decirle algo a usted Las veces pasadas que usted ha venido ha habido algo muy peculiar Y es que cuando viene llueve De hecho la vez pasada que vino usted habló de la lluvia Y es verdad, hablé de los 7 niveles de lluvia Y todo el tiempo que estaba hablando de la lluvia Era una tormenta que estaba cayendo Entonces él me dice tenemos un problema Por cuánto tiempo, por casi, por más de dos meses Por casi tres meses no ha llovido Unos dos meses y medio no ha llovido aquí en Montgomery Y necesitamos que lo que Dios hizo Cuando usted viene la vez pasada Que lo haga ahora y que llueva Alguien diga que llueva Bueno bendito Dios Y quiero que usted entienda que fue algo casual No, estamos en el carro No es que un ángel se apareció Estamos intercediendo Estamos leyendo la escritura Nada de eso Estábamos en el carro casualmente Y el hombre salió con eso Yo ni siquiera oré Me pareció algo chistoso Me reí un poco Miré a ángel, ángel me miró a mí Y yo le digo mira Ni siquiera voy a orar Vamos a hacer algo Voy a declarar Que antes de mi primer predica Va a estar lloviendo Poderoso su pastor Dios mío Bueno la cuestión es que yo predicaba Al otro día Me iban a buscar a las 10 de la mañana Porque me tocaba a las 11 Entonces me levanté temprano Para arreglar todo Para nuestra conferencia Y cuando abro la ventana Del cuarto del hotel Efectivamente estaba lloviendo Aleluya Que unción la de su pastor Santo Dios Profeta poderoso Obviamente pues yo emocionado Llegué al congreso Testificando de la gloria de Dios Tres meses sin lluvia Aleluya El profeta soltó la palabra En el nombre de Jesús Y se abrieron los cielos No se imagina Yo estaba muy emocionado Me sentía como Elías Bendito Dios No es serio Bueno Y prediqué Y estaba lloviendo Y terminó la predicación Aleluya Y siguió lloviendo Santo Dios Llegó la noche La segunda parte del congreso Y estaba lloviendo Al otro día En nuestro live Si ustedes se conectaron Los que se conectan A orar conmigo Estabas ahí Miriam En nuestro live Pues yo súper emocionado Aquellos que oraron conmigo Se dieron cuenta Usted también estaba conectado Yo súper emocionado Señores Estaba tan emocionado Que Ángel Se conectó para orar Desde el cuarto de abajo Estaba en el segundo piso Y yo le dije a Ángel Ángel Sube acá al cuarto piso Para que testifiquemos De este milagro ¿Cuántos se acuerdan? Estaban ahí Y Ángel pues Como todo hijo obediente Salió corriendo No sé si estaba Vestido o no Pero llegó vestido Por si acaso Llegó vestido al cuarto Entra al cuarto Y los dos testificamos Ángel Dile tú a la gente Lo que Dios hizo Sí efectivamente padre Cuando llegamos Tres meses Que no llovía Dos meses y medio Usted soltó la palabra Y yo agarré el teléfono Y le dije Miren Abrí la ventana Y le mostré A toda la gente En el live Está lloviendo Aleluya Solté la palabra Sobre la gente Saqué la computadora También Y está lloviendo Aleluya Y siguió Lloviendo Volví a predicar Ese día Llovió más todavía La tarde llegó Llegamos a la noche Y estaba Lloviendo Al otro día Era la última predica Bendito Dios Que ahí llovió Más todavía Entré Y ese día Pues otra vez testifiqué Miren lo que hizo El Señor Todavía está lloviendo Miren el poder Profético La palabra de Dios La fe Bueno y toda la cuestión La basamos en eso Terminó En la conferencia Estaba firmando libros Y una mujer llegó Y me dijo Esto fue el viernes Acaba de pasar el viernes Me dijo Profeta Gloria a Dios Por el milagro tan grande Que ha hecho Ha estado lloviendo Y yo quisiera pedirle Por favor A ver si le puede decir Al Señor Que para de llover No En serio Yo le dije A la mujer Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Para que para de llover La cuestión es que Yo termino la predica Terminamos en las una Y algo Vamos Comemos Tenemos que estar En el aeropuerto Las tres El problema es que siguió Lloviendo Y llegamos al aeropuerto Pues listo Para venirnos a Filadelfia Pero cuando llegamos Nos dijeron El vuelo tiene una hora De retraso Porque está Lloviendo Ahí ya me comienzo Yo a preocupar Señor Que está pasando Esperamos una hora Y retrasaron Después de la hora Una horita más Porque estaba todavía Lloviendo Y después de las tres horas Mandaron a montar a la gente Al avión Y de momento Sacaron a la gente Fuera del avión Porque cancelaron el vuelo Ya que estaba lloviendo El problema de todo esto Es que era el último vuelo Del día Hay que tener que estar Aquí en la mañana Para lo del concierto De la noche Del día de ayer Era el último vuelo del día Y el próximo vuelo Saliendo de Montgomery A Alabama Llegaba aquí A las dos de la tarde La mujer nos da otra opción Y nos dice Bueno la otra opción Es que manejen Estén despiertos Toda la noche Y manejen Desde Montgomery A Alabama Hasta Atlanta Georgia Y allí Tomen un avión A las siete de la mañana Para que puedan llegar A Filadelfia A las ocho y algo Si claro A las cinco Había que estar En el aeropuerto Dos horas antes Era toda una noche Manejar Estar ahí Estrasducharnos Toda la noche Bueno Dijimos pues Que más le hacemos Manejamos hasta Atlanta Pasamos toda la noche Despierto De ahí vienen Las ojeras Que tengo ahora Igualmente Ángel Y todo lo demás Bendito Dios Y pero Pero mi pregunta Mi pregunta es esta En esta mañana ¿Alguna vez Has hecho algo Con buena intención? Aleluya En este día Vamos a hablar Acerca de tú En cinco años Y el tema De esta primera Prédica Es la vida Que te tocó ¿Has escuchado Alguna vez Esa palabra Esa frase La vida Es que esta es la vida Que me tocó Esta es la vida Que estoy viviendo Es la vida Que me tocó Pero quiero Quiero que entiendas algo Que la vida Que te tocó De aquí a cinco años Es la vida Que estás edificando En este momento Y que lo que tenemos Y queremos ver En cinco años Lo estamos haciendo ahora Y el problema Es que muchas veces Queremos hacer Cosas que parecen Buenas Pero Muchas veces Nos sale El tiro Gracias Esa palabra es rara Así que a veces La pienso Y a veces no Pero por ahí Bendito Dios Y el problema Es que no nos salen Las cosas muy bien Como pensamos Alguien diga La vida Que me tocó La estoy edificando Ahora Tú En cinco Años Y el problema Es que A veces Queremos las cosas Demasiado rápido ¿Verdad? Yo estoy solo O alguien más Está conmigo Entonces tenemos Tenemos dos problemas Uno Queremos todo ahora Y dos Pensamos muy pequeño Alguien ayúdeme ¿Estoy hablando con alguien? Otra vez Dos cosas Uno Queremos todo ahora Pero el problema Es que pensamos muy pequeño Uno de mis mentores Me enseñó algo Que nunca Voy a olvidar Él me dijo Diony La mayoría De nosotros Subestimamos Lo que podemos Hacer A largo plazo Y sobreestimamos Lo que podemos hacer A corto plazo Sígame acá Si no lo entiendes Se la voy a explicar La mayoría De nosotros Vamos a ponerlo Al revés Sobreestimamos Sobreestimamos Diga sobreestimamos Lo que podemos hacer A corto plazo Y subestimamos Diga subestimamos Lo que podemos hacer A largo plazo En otras palabras Estamos súper enfocados En las cosas Que podemos hacer A corto plazo Tan enfocados Que a veces Los sacamos De proporción Y creemos Que podemos hacer Más de lo que Realmente Podemos A corto plazo Al final Nos damos Por vencido Y se nos dan Las ganas Se nos van Por la razón De que no vemos Manifiesto El resultado De lo que queremos ver Porque a corto plazo Sobreestimamos Lo que podemos hacer Pero dejamos De ser consistente En las cosas Que pequeñas Que realmente Traen un gran Cambio En nuestra vida Subestimamos Lo que podemos hacer A largo plazo Yo quiero que vayamos A Romanos Capítulo 13 Y allí vamos A basar Esta palabra Del día de hoy Romanos Capítulo 13 Y vamos a leer Desde el versículo 11 Y vamos a ver Que el apóstol Pablo Le enseña A la iglesia En Roma Levánteme su mano Derecha arriba Si tiene su biblia Póngala ahí arriba Si no la tiene Muévame sus manos Y haga esta declaración Conmigo Diga esta es La palabra del Señor Vamos Yo la creo La recibo Y la concibo En el nombre De Jesús Hagan todo Esto Estando Conscientes Del tiempo Sacuda a su vecino Y dígale Estate consciente Del tiempo Tienes que estar Consciente Del tiempo En que vivimos Alguien dígale Ya es hora Dígase otra vez Dígale una tercera vez Ya es hora De que despierten Del sueños Pues nuestra salvación Está Ahora más cerca Que cuando Inicialmente Creímos La noche Está muy avanzada Y ya se acerca El día Por eso Dejemos a un lado Las obras De la oscuridad Y pongámonos La armadura De la luz Vivamos Decentemente Como la luz Del día No en orgías Y borracheras Ni en inmoralidad Sexual Y libertinaje Ni en disensiones Y envidias Más bien Dígalo Más bien Ayúdeme Ayúdeme A leerlo Más bien Revístanse Ustedes Del Señor Jesucristo Y no se preocupen Por satisfacer Los deseos De la naturaleza Pecaminosa Sacuda a alguien Y dígale Porque no hay tiempo Ahí si puede Dar ese aplauso Con todo lo que usted Tiene en este día Padre Oramos Que esta palabra Puede impactar Nuestra vida Señor En medio De este aplauso Queremos hacer Un decreto Y una declaración Al tiempo Que de aquí A cinco años Vamos a ser La mejor versión De nosotros Que podamos ser Ese es un buen lugar Para hacer un ruido Y decirlo Creo Tú en cinco Años Tú en cinco años Hay una manera De ser mejor En cinco años El problema Es que también Hay una manera De ser Gracias Peor En cinco años Y todo lo que tiene Que ver De esto El destino El destino El destino Tiene que ver Con el camino Que estoy tomando Siempre hay un camino Siempre hay una manera Y cuando la Biblia Habla de caminos Dice la Biblia Que Dios Tiene caminos Para nosotros ¿Verdad que si? De hecho Sus caminos Dice Son más altos Son más altos Que nuestros caminos Así como están Los cielos Más altos De la tierra Así sus pensamientos Son más altos Que nuestros pensamientos Dios tiene Levánteme su mano Muévame Diga conmigo Dios tiene Caminos De alturas Para mi vida David dice Que el hace Mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace andar El hace mis pies Como este animalito Que va saltando En esos peñascos Bien altos Hace mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace andar Quiere decir Que puedo seguir Subiendo de altura Sin temor a caerme Porque mis pies Los ha preparado Para las alturas Yo quiero declarar Que tú naciste Para las alturas De tu vida Que tus hijos Nacieron para tus alturas Alguien diga Nací para las alturas Pero para poder Llegar a las alturas Tengo que caminar Los caminos De Dios Porque sus caminos Son más altos Que mis Caminos Y siempre hay una manera El problema Es que esta manera Estas formas Estos caminos Que nosotros tenemos Usualmente Los moldeamos Por dos Influencias Muy grandes En nuestra vida Primer influencia Para aquellos Que están anotando Que son los más poderosos De esta iglesia Aleluya Primer influencia Es la influencia De nuestros padres Usualmente Los caminos Que nosotros Caminamos Y seguimos Son los caminos Que caminaron Nuestros padres Sea para bien O para mal Porque hay personas Que le estás preguntando Oye ¿Cómo está tu vida? Ay ahí pues Siguiendo la corriente Manteniéndome En lo mismo Y usualmente Manteniéndome En lo mismo Tiene una connotación Negativa Pero yo quiero Cambiar tu perspectiva En cuanto a esa frase Manteniéndome En lo mismo Y quiero que tú Sepas que Manteniéndome En lo mismo Manteniéndome En lo mismo No necesariamente Es una connotación Negativa Puede ser algo Positivo Para tu vida La diferencia De manteniéndome En lo mismo Ser positivo O negativo En tu futuro Tiene que ver Con en qué Te estás Manteniendo Entonces manteniéndote En lo mismo Puede ser lo más Exitoso Que tú puedas ser O manteniéndote En lo mismo Puede llevarte A la muerte Y al fracaso ¿Cuál es el camino Que estás caminando? ¿Cuál es el camino Que estás Manteniendo? Entonces Pablo En su empeño De abrir nuestros ojos Nos está hablando Acerca del tiempo Estén Consciente Del tiempo Y dénse cuenta De lo que Dios Quiere Y está haciendo En nuestra vida Así que Primeramente Nos moldeamos Por los caminos De nuestros padres Pero peor aún Nuestros caminos Son moldeados Segundamente O número dos Por la cultura Primeramente Los caminos De nuestros padres Segundo Los caminos De la cultura Estaba hablando Con alguien Hace solamente Unos días Atrás De que es Impresionante Como el movimiento LGBT Lo estoy diciendo Bien LGBT Como este movimiento En inmoralidad Sexual Ha arropado Cada dimensión De las decisiones Que está haciendo La cultura Presente ¿Qué les parece Mis pantalones? Nítido La franela Es nueva Ayer fui a Target Anuncio No pagado Gracias Gracias Por tu emoción Nico Usted va a Target También ¿Verdad? Pero no fui a comprar Ropa Fui a comprar Otra cosa Necesitaba comprar Algo Y de momento Dije Voy a pasar Por la sección De ropa Pero Que impresionante Cuando llego A la sección De ropa Si ustedes No lo han visto Sería bueno Que tomen Un momento Para llegar A tiendas Como esta En la sección De ropa Hay una sección Gigantesca Que dice Orgullo Pride Y tiene Un gran arcoiris ¿Verdad? La cual es El símbolo De la comunidad LGBT De la comunidad Homosexual Etcétera Entonces Tremendo Que la mayoría De la ropa Con estos arcoiris Y con esto De orgulloso De ser quien soy Es De bebés Usted me está siguiendo Aquí Sígame por favor Sígame acá Porque esto es serio De niñitos Orgulloso De ser quien soy Que ni siquiera saben Lo que dicen Esas palabras Ni por qué Están vestidos Todos de arcoiris Pero lo que quiero Mostrarte aquí No estoy tratando De hacer una declaración De No, no, no Lo que quiero Que tú veas acá Es el poder Que hay Cuando te mantienes Haciendo Lo que tienes Que hacer Yo recuerdo Cuando era niño Cuando era niño Pues bendito Dios Que el decir Que tú tenías Este tipo De tendencia Alguien se cuida Conmigo Era terrible Era terrible Donde quiera Que vayas No te podías Esconder Era fuertísimo Era muy diferente No era aceptado Hoy Más bien Que hicieran Estas tendencias Está siguiendo acá Yo necesito Que usted Entienda Y vea esto Pero cómo es posible Que se moldeen Nuestros caminos A esto La cultura La cultura Cómo se establece La cultura A través de lo que Vemos en televisión Entonces comunidades Como esta Dicen 40 años atrás Vamos a irnos A entrar poco a poco Introduciéndonos En la televisión Y vamos a preparar A los nuestros A prepararlos Para que sean Los próximos jueces De tal manera Que ellos puedan Determinar las leyes Que vamos a cambiar Los próximos senadores Los próximos maestros De las escuelas Que se conviertan En los próximos directores Y poco a poco Vamos a mantenernos En algo De tal manera Que ellos se puedan Conseguir O se puedan convertir En los próximos Productores de Hollywood Así que a través De las películas De las novelas De los shows De las De las De las comiquitas A los niños Podamos Podamos Dominar Y moldear El camino Que va a la cultura Y saben que Se ha logrado Y yo quiero que tú sepas Que si en la oscuridad Se puede lograr En la luz Lo podemos lograr Aún más todavía ¿Cuál es el problema? Que la iglesia de Dios Quiere todo ya Si hay problema De nosotros Dámelo ya, dámelo ya, dámelo ya La gente Muchas veces Aún en la oscuridad Con problemas Con muchas cosas Tienen una sabiduría Y es por eso Que Jesús dice Los hijos de las tinieblas Fueron más sabios En el trato De su semejante Que los hijos De la luz ¿Por qué? Porque los hijos De la luz Quieren todo Ya, 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 ya Dámelo ya, dámelo ya Dámelo ya, dámelo ya Lo quiero ya, lo quiero ya Lo quiero ya Pero los hijos De las tinieblas Dicen ¿Qué podemos conseguir De aquí? A cinco años A diez años A quince años A veinticinco años A cuarenta años A cien años De tal manera Que aunque yo no esté De aquí a cien años Los hijos De mis hijos De mis hijos Puedan manifestar Y puedan Puedan celebrar Lo que yo Pude hacer Desde el pasado Habrá alguien aquí Que crea que también Podemos cambiar cultura A través de lo que Nosotros estamos haciendo Entonces Los caminos se moldean A través de Los caminos De nuestros padres Y a través De la cultura Entonces Pablo Nos está diciendo Y para esto Para moldear estos caminos Para comenzar Caminos nuevos Necesitas entender Y estar consciente Del tiempo Y dice Ya es hora Que despierten Del sueño Se han dormido Y no se dan cuenta Pensando en las cosas Vanas Y en las cosas del momento Y no se dan cuenta En la importancia Del tiempo Así que Quiero hablar acerca del tiempo Y quiero tocar tres puntos Que veo a través De estos versículos Que va a bendecirte Tremendamente En el día de hoy Primeramente Dígalo conmigo El tiempo No está De tu lado Debería de decir Dígale a alguien Es tiempo No está de tu lado En otras palabras Dígale a alguien El tiempo No es tu amigo Primer cosa A saber Y a reconocer A través de estos versículos Que el tiempo No está De nuestro lado Y quizás Usted diga Ay pastor Pero si yo apenas Tengo 15 años Estarás viejo Y calvo Menos de lo que Tú crees Pastor Pero apenas Yo tengo 25 años Estarás con arrugas Y ni cuenta Te darás Porque el tiempo No está De nuestro lado Y Pablo dice Ya es hora Diga ya es hora Ya es hora Que despierten Del sueño Pues nuestra salvación Está ahora Más cerca De cuando Inicialmente Creímos Ya es hora Entonces es interesante Que Pablo menciona Dos veces hora Hay dos clases De horas aquí Y si te vas Al texto original Vas a encontrar Dos palabras Para las diferentes horas Vas a encontrar La palabra Cronos Que ya ustedes La mayoría Están familiarizados Con ella ¿Verdad? Y van a encontrar La palabra Kairos Son diferentes Tipos de horas El Kronos Es la hora Genérica Es la hora General No te preocupes Tanto En la hora Es como Es como Cuando fuimos A tomar el avión Está el Kronos Pero también Está el Kairos El Kairos Es el tiempo Estratégico Diga Tiempo genérico Tiempo estratégico Hay dos clases De tiempo Y la cuestión Es que Nosotros Tenemos la tendencia A solamente Enfocarnos En el tiempo Genérico En el Kronos Y no en el tiempo Estratégico En el tiempo Kairos Te explico Vas al avión Y comienzan Con el Kronos Tiempo genérico Grupo One Grupo uno Ah pero perdón Perdón Antes del grupo uno Gente del ejército Ahí va la gente del ejército Toman su tiempo Ah se me olvidó algo Madres con bebés Ah Viene el bebé ahí Se me cae Toman su tiempo Grupo uno Grupo Dos Kronos Tiempo genérico Grupo tres Tranquilo no hay apuro Grupo cuatro Grupo cinco Es más yo he escuchado Yo he escuchado Y si no hay número De grupo En tu Pase de abordar Entra después Del grupo siete Y ahí está Grupo siete Entonces tienen el Kronos Tienen el tiempo Ah pero tienen el tiempo Estratégico Tienen el tiempo Kairos El tiempo Kairos El tiempo El avión Se va Hay alguien que me está Siguiendo acá Entonces tú estás en grupo uno Ah está bien ahí Ah yo creo que me voy a sentar Un poquito más Ah bueno Ah está bien voy a pasar ahora Grupo uno Tiempo Kronos Pero cuando dicen El avión se va Tienes que correr Hay alguien que me está Siguiendo acá Entonces Pablo está diciendo No te entretengas Tanto en el tiempo Kronos Que te quedes Dormido en el tiempo Kronos Tienes que despertarte Y olvidarte De las cosas Que no te llevan A ningún lugar Y que son insignificativas Y comenzar a entrar Y saber de que Este es el tiempo De tu salvación Este es el tiempo De tu prosperidad Este es el tiempo De tu victoria Que tu futuro Lo estás edificando Hoy Hoy estoy haciendo Mis próximos Cinco Años Tú en Cinco años No pero pastor Está bien Yo tengo mucho tiempo Todavía no No créeme 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 Hijo querido Que el tiempo Pasa más rápido De lo que tú crees David dice Salmos 39 4 Hazme saber Señor El límite de mis días En inglés dice Teach me oh Lord The limits of my days The count The number Of my days Enseñame Hazme saber el límite En otras palabras Despiértame No permitas que yo Me duerma En el cronos Y no entienda Que mi kairos Ha llegado Que mi día De manifestación De propósito De gloria De cambiar Mi familia Está aquí Enséñame Señor El límite De mis días Muéstramelo Que no me duerma En las cosas Insignificantes Que no me llevan A ningún lugar Y el tiempo Que me queda Por vivir Hace saber Hazme saber Lo efímero Que soy Hazme saber Lo efímero Que soy Que soy solamente Un segundo En el tiempo Que se me pasa El tiempo Y ni siquiera Me doy cuenta Cuando me levante Solamente a perder El tiempo Recuérdame Señor Que soy solamente Un segundo En el tiempo Porque muy breve Es la vida Que me has dado Ante ti Mis años No son Tana Un soplo Nada más En el mortal Dice Dice en inglés A breath Our life Is a breath Es un suspiro Un soplo Pueden suspirar Conmigo Así es tu vida Dice David Suspira otra vez Acaban de morir 34 mil personas Suspira otra vez Una madre Acaba de perder A su hijo En un accidente De carro Suspira otra vez Alguien murió De cáncer En una cama De hospital Suspira otra vez Una madre Tuvo un aborto Usted me está Siguiendo acá Y estamos hablando De tú En cinco años Pero señores La verdad Es que ni siquiera Sabemos Si vamos a llegar A los cinco años De aquí A cinco años Sin embargo Perdemos el tiempo En la nueva serie De Netflix Santo Dios Y no tengo nada Con Netflix Y no creo que Netflix Sea del diablo Ni nada de esto Pero yo creo Que si tiene que ver Con el camino Que estás tomando Y las cosas Que estás haciendo Que nuestras mejores Herramientas Pueden convertirse En nuestras peores Armas Que puedes establecer Un ministerio Por las redes sociales Que puedes transformar Y cambiar el mundo O puedes perder Tu tiempo en ella De tal manera Que te pase el tiempo Y nunca hayas completado Aquello que Dios Te ha enviado a completar Señores Aquí hay gente Que tienen libros En sus vientres En sus espíritus Aquí hay gente Que tienen empresa Multimillonaria En sus espíritus Aquí hay gente Que tienen familias Tan formadas Y poderosas Pero no puedes perder El tiempo Porque la vida Que te tocó Tocar De aquí a cinco años La vida Que te tocó Vivir Es la vida Que estás Edificando Hoy Y el tiempo Mi querido Jun Se pasa demasiado Rápido Salmos 90 10 David dice Algunos Llegamos Hasta los 70 Años Y vemos Alguien de 70 Años ¿Alguien de 70 Años? ¿70 o más? Ni uno O se están haciendo Los locos Aquí Ok Sí ¿70 años? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Acá 70 años Allá también 70 años Un aplauso Por favor 76 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren la cara De Antonio Que es su hijo 76 Porque así Así es nuestra reacción Wow Tiene 70 años Uy ponme la mano Ponme la mano Yo quiero llegar Ponme la mano A los 70 años Que 70 años Wow Qué fuerte Y David dice Algunos llegan a los 70 Quizás Alcancemos los 80 Decimos Wow 80 Cómo le hiciste Para llegar A los 80 Señores Y 80 años Es solamente Un segundo En el tiempo ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué me está siguiendo? Si las fuerzas Nos acampañan Quizás lleguemos A los 80 Pero tantos años De vida Sin embargo Solo traen Pesadas cargas Sin calamidades Pronto pasan Y con ellos Pasamos nosotros Me gusta la versión En inglés Porque la versión En inglés Te lo explica mejor La versión En inglés Te dice Sin embargo En todos estos años Nunca faltan Las cargas Y las calamidades ¿Cuántos pueden testificar eso? Es verdad 80 años Qué bonito 76 años Pero por más bonitos Que sean Siempre tienes Algo triste Que contar Siempre tienes Algo difícil Que pasar Y al final De los días Los años No son más Que un segundo En la eternidad Y si no lo vemos Hoy Pasaremos el tiempo Y perderemos el tiempo En vez de despertarnos Y ver Me gusta lo que decía Aristóteles Él decía Nosotros Deberíamos medir El tiempo Con cada latido Del corazón El tiempo No se debería De medir En segundos Se debería De medir En latidos Porque cada latido Que da tu corazón Es un latido Menos Que vas a tener De vida Cada latido Que tenemos Y es un latido Menos De hecho Pedro Pedro en su afán De mostrarnos La importancia Del tiempo Agarra el mismo Texto Del profeta Isaías Y nos Nos dice Y dice Porque todo Mortal Es como La hierba Y toda Su gloria Como la flor Del campo Alguien diga La flor Vamos dígalo Más fuerte La hierba Se seca Y la flor Se cae Pero la palabra Del Señor Oh my God Oígame 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 La hierba Se seca Y la flor Se cae Pueden tratarlo Conmigo Diga eso La Hierba Se seca Y la flor Pero nos dice Señores No se preocupen Tanto En la flor Y en la hierba Porque la flor Y la hierba Se secan Y se caen La flor Y la hierba Son las cosas No busques Tanto Las cosas Porque toda cosa Tiene su momento De inspiración Y no te enfoques Tanto en la flor En lo insignificante Que pierdas El significado Por la cual Fue creada Oh my God Tengo que Tengo que parar Un segundito ¿Dónde están Los solteros H2O ¿Dónde está? Se hacen los locos Pero está bien Solteros Por eso es tan Importante Tan importante Poder seleccionar Quien va a ser Tu esposo Tu esposa Porque a veces Nos enfocamos Tanto en la flor La flor Que nos olvidamos Que la flor Se cae Ay es que Su cabello No le ha visto El cabello A él Él sale al sol Y cuando le pega El viento Es como que Es como que Ese cabello Es como que Bueno si te casas Por el cabello Quiero decirte Que de aquí a unos años No va a tener Más cabello Y si no pregúntenselo Al hijo ahí Que se está riendo Y dice Ajá Yo sé que eso es así No pastores Que usted no sabe El ballin El ballin Ignacio Tiene six packs Esos six packs Se va a convertir En un pack Y todas esas pelotitas Va a haber una pelotota En su lugar Porque la flor Se cae Y la hierba Se seca Es que Ya habla tan dulce Ya habla tan bonita Así cuando camina En sagrancia Como cabe Te estás Te estás enfocando En la flor Y en la hierba Y estás perdiendo Las cualidades Que son invisibles Pero son las cualidades Que forman Que establecen Que estructuras Habrá alguien Que me está siguiendo acá Es como la Perdónenme 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 Es como la estupidez De buscar otra mujer En tu matrimonio Porque tu esposa Está demasiado ocupada Con los niños Que tú le pusiste Pero que es lo que pasa Que aquella Ay es que aquella Me llamaba Y me atendía El teléfono Estúpido Estás buscando La flor Que se cae Y la hierba Que se seca Pero esa mujer Estuvo ahí Cuando estabas enfermo Ella estuvo ahí Cuando estabas caído Ella estuvo ahí Hay cosas Que son invisibles Que son más importantes Señores Porque son las cosas Que se mantienen Entonces Pedro dice No te enfoques Tanto en la flor Que se te olvide Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene La 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 Palabra del Señor Enfocándote tanto En tu trabajo En tu empresa En hacer plata En hacer dinero En el dinero Que se te gasta después En el dinero Que pierdes después Que te roban después Que te quitan después Y dejaste la palabra Del Señor Que es eterna Y ahora tienes hijos Que están en las drogas Y tienes plata En el banco Con una familia destruida Porque te enfocaste En la flor Pero te olvidaste De la palabra Del Señor Que es eterna My God Quisiera tener Y hablar Hablar con alguien En ese día Y Pablo y Pedro Dicen Despierten Que la importancia De la vida futura Es hoy Hoy es La palabra del Señor Permanece para siempre Y esta es la palabra Del Evangelio Que se les ha anunciado A ustedes Esa palabra Es para siempre No te pierdas Buscando la flor Y la hierba El trabajito El trabajito Esta La otra cosita No tienes tiempo Para nadie Y has olvidado La palabra Que Dios te dio Entonces Número uno El tiempo No está De tu lado Tienes que entenderlo Número dos El tiempo Revela quien eres Oh my God Ay no Es que Es que ella Cambió con el tiempo Mentira El tiempo Reveló Quien era Las mujeres No gritaron Tanto esta vez Los hombres Debieron haber pactado El tiempo Solamente Revela Quien eres Es más Es más ¿Cuántos de ustedes Quieren saber Cómo van a ser De aquí a cinco años? ¿Cuántos? 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 Yo quiero saber Te voy a dar Una ecuación Simple Una fórmula Fácil De cómo Saber Cómo vas a ser De aquí a cinco años Bien fácil La persona Que vas a ser De aquí a cinco años Es una versión Exagerada De quien eres hoy Si yo fuera usted Yo hubiese Escrito eso Porque eso Costó como 48 millones De dólares Y se lo di gratis Te acabé De ahorrar 60 mil dólares De psicología Y psiquiatría La persona Que vas a ser De aquí a cinco años Es una versión Exagerada De quien eres hoy Quiere decir Que si hoy Eres generoso De aquí a cinco años Vas a ser muy generoso Pero si hoy Eres cruel De aquí a cinco años Vas a ser muy cruel Si hoy eres bueno De aquí a cinco años Vas a ser estupendo Si eres malo De aquí a cinco años Hasta el diablo Te saldrá corriendo Y te dejará Todo el mundo Que hoy te ama Vamos Ayúdenme ¿Por qué? Porque el tiempo Solamente revela Quien eres Y de aquí a cinco años Solamente vas a ser Una versión exagerada De quien eres hoy ¿Quién eres hoy? Vamos a ver Lo que dice Proverbios 11.27 Que nos prueba esta verdad El que madruga Para el bien Haya buena voluntad Señor Dame la bondad Dame la buena voluntad Señor Dame la gracia Madruga Señor Señor Que me vaya bien En el día Pero como te va a ir bien Si sabes que tienes Que estar en el trabajo A las siete de la mañana Y llegaste a las siete y media Día papá No te va a ir bien Señor bendíceme Bendíceme Señor bendíceme Que me sobre Pero como te va a sobrar Para todo Si lo poquito Que tienes Es para comprarlo En cosas innecesarias Entonces el que madruga Para bien Haya buena voluntad Y el que anda detrás Del mal Por el mal Será alcanzado Muévame su mano Muévame su mano Y diga Es cosa de tiempo Es cosa de tiempo Tu futuro Es cosa De tiempo Y tú eres Tú serás en el futuro Una versión exagerada De quien eres hoy Proverbios 26, 27 Caba una fosa Y en ella caerás Echa a robar piedras Y te aplastarán ¿Por qué? Porque el futuro Es solamente una exageración De lo que hoy Estás haciendo Esas cositas pequeñas Malas que haces hoy Serán tu perdición mañana Esas conversaciones Incorrectas Que estás teniendo hoy Que son muy chiquitas Que son solamente Zorritas Zorritas Que se están metiendo Que se están metiendo Allí en el campo Zorritas Pequeñas Zorritas Que parecen Significantes Son las que mañana Te comerán Toda tu cosecha Oh quisiera tener Alguien acá Que me siga ¿Por qué? Porque tú eres Lo que comes Te ves Como lo que miras Y cosechas Lo que siembras Tú eres Tú eres lo que comes Te ves Como miras Y cosechas Lo que siembras Y sabes que Si en alguna razón No dimensión No te gusta No te gusta Quien eres Hoy No creas Que el tiempo Cambiará Lo que tú eres Hoy Por sí mismo Solamente Aumentará La versión Que eres Hoy Y al final Caerás En depresión De aquí a unos años Porque te encontrarás En un lugar peor Y no sabrás Cómo llegaste Si el problema Es que Dios Te dio Un momento Para verte a ti mismo Y para estar Incómodo contigo mismo Pero en ese tiempo No cambiaste Nada Seguiste haciendo Lo mismo Y esa misma Constancia En lo incorrecto Te llevó a ser La peor versión De lo que pudiste ser Tú En cinco Años El tiempo No está De tu lado El tiempo Revela Lo que eres Y número tres Siempre La consistencia Estará Sobre la intensidad Greg Laurie Dijo En una ocasión Que la tarde De la vida Se determina Por la mañana De la vida Lo que ves En la tarde En el ocaso De tu vida Es solamente El resultado De lo que hiciste En la mañana Es una fórmula Que no Puede Cambiar Yo quiero Que escribas Esto por favor Consistencia A largo plazo Es más importante Que intensidad Momentánea Por favor Si no te queda Nada Que se te quede Esa Por favor Escríbelo Escríbelo En tus notas En tu teléfono En donde sea Medítala Cómetele esta semana Repítetela Una vez más Todas las mañanas Hasta el domingo Que viene Te voy a decir Otra vez Consistencia A largo plazo Es más Esto es tan importante Yo no quiero Que lo pierdas Dilo conmigo Diga Consistencia A largo plazo Es más importante Que intensidad Momentánea Pero se nos van Las cabras Como decía mi papá Nos enfocamos En la intensidad Momentánea Intensidad momentánea No, no, no Es que cuando yo quiero algo Yo me tiro Yo me lanzo Yo lo hago Yo lo tengo que ver hoy Porque yo lo hago rápido Y al final Quedas dando vueltas En círculos Si no llegas A donde quieres llegar Porque estás enfocado En la intensidad Momentánea Y no la consistencia A largo plazo La consistencia A largo plazo Siempre Le ganará A la intensidad Momentánea Y si no Pregúntenle Me acaba de bajar La revelación Directamente Del trono De la gracia Me acaba de bajar Esta revelación La liebre Y la tortuga Perdí como 22 aquí A solamente Algunos Te acuerdas Del cuento famoso De la liebre Y de la tortuga Porque La tortuga Era lenta Pero tenía Consistencia La liebre Era rápida Pero nada más Vivía en la intensidad Del momento Y a veces Queremos ser como la liebre Y llegar rápido A los lugares Y sabes por qué Nunca llegamos Porque no tenemos Consistencia Solamente intensidad Este año Me hago millonario El año que viene Estás más en deudas Que el año pasado Este año Me voy a levantar Temprano Y en vez de Y en vez de levantarte Tranquilamente A las 5 de la mañana Te estás levantando A las 2 de la mañana Y ya andas con las ojeras Y es algo Que ni siquiera Puedes mantener En tu vida Porque estás enfocado En la intensidad Pero no en la consistencia Y más vale Pequeños cambios Consistentes Que grandes cambios Que no puedes sostener A alguien que me siga acá ¿Me estás siguiendo hoy? No, es que yo voy a orar Y voy a comenzar orando 5 horas al día De aquí a un mes papito No vas a llegar a ningún lado Quizás hasta te descarríes Yo me río Pero yo he conocido gente Que han dicho Voy a hacer 40 días de ayuno Y se metieron en el ayuno Por poco se murieron Y después al mes Entran en el mundo ¿Por qué? Porque es mejor La consistencia A largo plazo Que la intensidad Del momento Hablaba los otros días Con un hijo espiritual Y le decía Hijo mira Él me preguntó algo Como que cuál Ha sido uno De los errores De mi vida Que si pudiera vivir No lo hiciera otra vez Yo le dije Yo le dije Forzar puertas Forzar puertas Cuando no es el tiempo Queriendo tanta Aceleración de Dios Que forcé cosas Que no era el tiempo Para forzarlo Y que yo no estaba Preparado para esa bendición Y como no estaba Preparado para esa bendición Me expuse Para algo Que no estaba preparado Y cuando me expuse Para esto Llegó Satanás Con toda su fuerza Y como no estaba Preparado para ese nivel Todavía Lo que me hubiese tomado En llegar correctamente Ahora me va a tomar Más Habrá alguien Que me está siguiendo acá Porque quise intensidad Del momento Pero no consistencia A largo plazo Entonces Pablo dice La noche está muy avanzada Y ya se acerca el día Por eso Dejemos a un lado Las obras de la oscuridad Papito Todo lo que tú hagas hoy Se aumentará mañana Y pongamos la armadura De la luz Vivamos decentemente Yo siempre le he dicho A ustedes Esos pecados Que tienes que cortar hoy Que tienes que matar hoy Esas cosas Que tienes que dejar De hacer hoy No es solamente La vas a dejar de hacer Por ti La vas a dejar de hacer Por tus generaciones ¿Por qué? Porque los gigantes Que no mates hoy Van a encarcelar A tus generaciones futuras Oh Brahmashibrandaya ¿Cuál fue el peor, peor El peor pecado de Saúl Que trató de ser demasiado bueno? A veces queremos ser Demasiado buenos Con relaciones incorrectas No, pero ustedes No están listos Para esto hoy A veces queremos ser Más buenos que en Dios Manteniendo gente Incorrectas a nuestro lado Y Jehová le dijo Córtame a tú a esa gente Y Saúl Quiso ser mejor que Dios Y no los cortó Y el profeta Se le apareció Y le dijo Por cuanto no hiciste Lo que Jehová Te mandó Tu reino será cortado Pero esperen No solamente su reino Fue cortado Cientos de años después Se levantó Amalek En contra Amalek es el pueblo Los amalecitas En contra de Israel Y por 40 años Los tuvieron Encadenados Sembraban Y se comían las siembras El pueblo de Israel Trabajaba Y se comían Los que trabajaban 40 años Estuvieron Encarcelados En esta limitación Hasta que se tuvo Que levantar un Gedeón Y con 300 personas Pudieron Pelear Contra estas Miles de personas Y por fin Duraron la liberación Pero lo que Dios Quería evitarle A Israel Era 40 años De esclavitud Entonces le decía Córtame a esa gente Hoy Borra el celular De esa muchacha Hoy Quita el mensaje Hoy No vayas más A ese sitio Hoy ¿Por qué? Porque Dios No solamente Te está viendo A ti Está viendo La nación Que hay en tu vientre Los profetas Reyes Presidentes Que hay dentro De tu vientre Y que pueden Transformar el mundo Porque los gigantes Que no mataste Hoy Esclavizarán A tus generaciones Mañana Tengo que terminar Tengo que terminar Tengo que terminar Entonces Cuando vamos lento Tranquilo Pero con consistencia Medida Tenemos la habilidad De entrar en una De las fuerzas Más grandes Del universo Una de las fuerzas Más grandes De El Universo Se llama Interés Interés Multiplicado O interés Aumentado En inglés Se llama Compound Interest Einstein Dice que El Interés Multiplicado Es la octava Maravilla Del mundo Y él dijo En una ocasión Dijo Einstein Aquellos que lo Entienden Ganarán De él Y los que no Lo entienden Lo pagarán En otras palabras Tarjeta de crédito Tú puedes estar En uno de los dos Lados del Espectrum O estás pagando 25% O te están Pagando 25% Me hubiera gustado Haberle puesto Un video Me hubiera gustado Haberle puesto Este video De lo que es Intereses Aumentados O multiplicados Es de un Dómino Quizás ustedes Los pueden buscar Después Compound Interest Es un Dómino El Dómino Es así De grande 5 milímetros Así de grande Este Dómino Lo ponen En el piso Y lo van Multiplicando La medida Del dómino Por 1.5 El tamaño De su altura 1.5 Nada más En otras palabras La mitad En el segundo El tercero El cuarto El quinto Cuando llegan Al número 13 Es un dómino De un metro De alto Con 100 libras Si usted pone El dómino Chiquito Y le da El dómino Chiquito Para que tumbe El grande Jamás en la vida Lo va a tumbar Usted le puede Tirar El dómino Chiquito Y tampoco Lo va a tumbar Usted lo puede Batear Tampoco Lo va a tumbar Pero si Al dómino Muy chiquito Le pones Uno Con 1.5 Más alto Y otro Y otro Hasta llegar Al número 13 Y tumbas El chiquitito La energía Que va creando Es tan grande Y tan suficiente Cuando llega El que tiene 100 libras Lo tumba Como nada Es más Cuando este tamaño Llega Al número 29 Es tan grande Como El Empire State Building Es más Cuando llega Al número 40 Es tan grande Como llegar De aquí A la luna Que solamente Fueron multiplicado 1.5 En cada Paso A veces Queremos Llegar De aquí A la luna A veces Queremos Transformar El mundo Señor Mándame A las naciones Pero papito Ni siquiera Te has ganado El vecino De al lado Quieres ir A las naciones ¿De qué Estás hablando? Consistencia A largo plazo Es mayor Que la insistencia O intensidad Del momento Termino acá Me gustó mucho Un reporte Que leí De un estudio Que hicieron En Australia Tomaron dos grupos De personas De 39 años Cada una Le dijeron A un grupo De personas Te vas a poner Bloqueador de sol De 50 grados Alguien diga 50 grados 50 FPS Uf Bastante Ese Ese Que yo pongo Cuando voy A la No Mentira Yo tengo Bloqueador natural Ok 50 grados Le dijeron Te vas a poner Este bloqueador De 50 grados Cada vez Que haya mucho sol Cuando vayas A la playa Te lo pones Cuando el sol Este intenso Te lo pones Nada más Cuando haya mucho sol Se parece a nosotros ¿Verdad? Ay voy a la playa Nos echamos Un pegote Ahí Casi no podemos Casi no podemos Ni caminar Blancos Acaba de recordar Como la pastora Pone al pobre Shaddai Cuando vamos A la playa Dios mío Le cambia El color Blanco La intensidad Del momento Parrados Y le dijo Le dijeron Este estudio Vas a ponerte Esto de 50 De intensidad De 50 fps Por 4 años Y medio Al otro grupo Le dijeron Ustedes no Ustedes se van a poner De 15 nada más Ah eso sí Se lo van a poner Todos los días Se lo van a poner Cuando esté nublado Y se lo van a poner Cuando esté el sol afuera Se lo van a poner Cuando vayan a la playa Y cuando se queden en casa Todos los días Se lo van a poner Es 15 Ni se ve Ustedes alguna vez Se han puesto Un bloqueador de 15 Ni se nota Ni huele Ni nada 15 Parece que no es nada A los 4 años y medio Compararon Los dos grupos Los que se pusieron 50 Nada más Cuando había sol Habían envejecidos Sí Y se veían Las marcas Arrugas Que no estaban Etcétera Porque aquí A 5 años Vas a tener Otras arruguitas Que no estaban Pero aquellos Que habían usado Solamente 15 Todos los días Literalmente No tenían Señales De arrugas Y que vendedor Este ya está pensando Uy Voy a ir a comprarme Un bloqueador De toda la bonanza A lo que termine De aquí Ni me despido Me voy para Raire Y anuncio No pagado El punto es este Que a veces Queremos el 50 El 50 El 50 Embarrarnos Embarrarnos El 50 Pero lo hacemos De vez en cuando No te preocupes Tanto Agarra el 15 Yo no quiero Que vayas De aquí A orar 5 horas Al día Para ver A Jehová No Toma 10 minutos Diario No quiero Que salgas De aquí A leer La Biblia De Génesis No Lee dos Capítulos Al día Vas a ver Si eres Si eres Constante Lo que Dios Va a hacer De aquí A 5 Años No quiero Que saques Toda la plata Y pongas Y pongas El negocio Que quieres Poner No, no, no Pero ahorra El 20% Vas a ver Lo que Dios Va a hacer En tu vida Porque yo Profetizo Una generación Libre De deudas Una generación Libre Financieramente Una generación De profetas De pastores De apóstoles De evangelistas De maestros Una generación Bajo La gloria De Dios ¿Dónde está Esa generación En esta tarde? Ok, ok, ok Nada más quiero darle esto Y terminamos Porque pensando En los 5 años Yo dije Ok, pero que realmente Podemos hacer De aquí a 5 años Tengo dos listas Rápido que le voy a dar Tengo una lista negativa Y una positiva ¿Bien? ¿La quieren escuchar? Nos vamos ya ¿Sí? ¿Listo? Ok, aquí viene La negativa La negativa Comencemos con la negativa Aquí tenemos la oscuridad Vamos a comenzar Ok En 5 años Pudieras estar dando Los últimos toques A tu divorcio Porque por los últimos 5 años Descuidaste a tu mujer En 5 años Pudieras estar Apenas esperando La sentencia De los 25 años Que te van a dar En el último juicio Pero no ha llegado El último juicio Porque las cárceles Están muy llenas En 5 años Según las estadísticas Te habrán despedido O te habrás Cuiteado De 6 trabajos En 5 años Según las estadísticas Fumando apenas Una cajita De cigarrillo Al día Habrás fumado 36 mil Y ver a Dios Y ver a Dios Yo le dije Pero claro que sí De hecho el fumar Te va a hacer ver a Dios Más rápido 3, 6, 6, 6 mil 500 cigarrillos En 5 años En 5 años Toda la noche En 5 años En 5 años Si compras una casa 4 minutos Que cuando se sienta En 5 años Quizás hoy En 5 años 1, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Y hazle el tono nuevo, hazle el tono nuevo, y yo te seguiré sienter. Y ve al botón ofrendar para que puedas apoyar este ministerio y nos ayudes a seguir transformando vidas.